¡Suscríbete al canal! ...donde pueden crecer, proquearse y salir a la naturaleza normal y corriente. Así que es la primera vez que veo algo así en Dubái. Es por la zona de Jebel Ali. Aparentemente hay una zona que es protegida, donde hacen ese tipo de actividades. Así que vamos a echarle un vistazo y a colaborar con la causa. Les voy a enseñar algo que nadie os enseña de Dubái. Es algo completamente diferente. No es riqueza, no son coches, no es desierto, no son edificios. Esta vez vamos a ir a una reserva de animales. Es una zona privada. Por lo tanto es algo que muchas personas no tienen acceso. Es una iniciativa de entidades medioambientales. Y obviamente aquí en Dubái no todo es riqueza y edificios y dinero. Si no, también les importa el medioambiente. Y bueno, pues como en todas partes hay de todo y se aprecia de que podamos disfrutar de este tipo de actividades. Aquí en la zona que tengo detrás es donde ponen los huevos para protegerlos de otros dependeradores, de otros animales del desierto y que puedan estar en buenas condiciones. Y de ahí están las tortugas, que más tarde las mediremos, las pesaremos. Y si vemos que están en una buena condición, pues las soltaremos al agua. Pues esta tortuguita tiene tan solo dos días. Acaba de nacer y lo que vamos a hacer es que vamos a soltar en el agua para que pueda volver a su hábitat natural y pueda desarrollarse como las otras tortugas. ¡Mira qué platicidad! Gracias. Esta perla tiene un valor de 200.000 dirhams, que es aproximadamente 50.000 euros y está encontrada en la zona de Gevenali, aquí dentro de las almejas. Bueno, pues es hora de soltarlas, las vamos a soltar a dos metros de la orilla para que empiecen a saber navegar. Un día de adiós a la cámara. Adiós. Así que vamos a soltarla. ¡Gracias! Vamos a hacer un conservatorio de tortugas, donde ayudan a que se reproduzcan y ayudan a que van a convivir mejor en su hábitat. Aquí tenemos a... Estas tortugas tienen tres días, son recién nacidas y una vez que sean más grandes, pues las soltarán en el mar y así las protegen de que otros reptiles las coman. ¡Mira qué pedazo de bichaco! Estas tortugas dejan aproximadamente unos 100 huevos y tardan como de 6 a 9 semanas en producirse. Entonces aquí las ayudan a que se reproduzcan, bueno, las ayudan a que crezcan y luego las sueltan al mar. Pues esa tortuga que tengo aquí, por ejemplo, le falta un brazo. Entonces le están ayudando a que se reproduzca porque si la sueltan al mar, pues obviamente se quedará indefensa y la atacarán y no durará mucho. Por lo tanto la cogieron, la trajeron aquí y le están ayudando a que se rehabiliten. ¡Mira! 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 Dejarán que crezca aquí y luego la azúcar en el mar. Para empezar ahora voy a coger una tortuga más grande. Con cuidado por debajo. Super monas. Vamos a coger ahora la gran. A ver si las horas de gimnasio se notan. Wow, 13 años, esto pesa 80 kilos. Ah, 18 kilos. Madre mía. Pues si, 13 añitos tienes la tortuguita. Vamos a coger. Vamos a coger. Vamos a coger. Getting killed all anymore Cause he knows And he's getting close